Cuando Cristo Nuestro Señor fundó su Iglesia, la fundó sobre Pedro, y junto con Pedro, los apóstoles, que hoy son el Papa y los obispos. Esa es la estructura jerárquica de la Iglesia, cuya cabeza es Cristo. Como parte de la labor pastoral del romano pontífice, el Papa Pablo VI, en el año 1965, un 15 de septiembre, creó lo que se llama el Sino de los Obispos, que es un órgano consultivo y en ocasiones deliberativo en ciertos temas generales o especiales para apoyar la labor del Papa. Desde entonces, desde el año 1965 a la fecha, han existido 15 asambleas ordinarias generales de los Sino de los Obispos. Hoy, en este año 2023, habrá la XVI Asamblea General Ordinaria de los Sino de los Obispos, que se va a celebrar en Roma en el mes de octubre y terminará en octubre del 2024. Pero hay una característica distinta, que es lo que el Papa Francisco, a partir del año 2015, se estableció como la sinodalidad. Este término de la sinodalidad, como nos damos cuenta, es una palabra que tiene un sufijo, una palabra al final de sínodo, que significa caminar juntos. Entonces, sinodalidad sería la acción de caminar juntos. Aunque, en realidad, la Iglesia, desde que fue fundada, pues ha caminado junto todo el cuerpo místico de Cristo en la moral, en los sacramentos, en la disciplina, en una misma fe. Por eso la Iglesia es una de sus características, es la unidad. Pero el Papa ha querido agregar ahora un elemento de la sinodalidad con el propósito de que haya una escucha, un oír al resto de los bautizados, que también tienen, por su fe, la capacidad de recibir el Espíritu Santo y recibir inquietudes, aportaciones, propuestas, que puedan ser para beneficio de la Iglesia. Esto es, hoy en día, desde luego, sumamente peligroso. Y es sumamente peligroso porque, en primer lugar, la Iglesia es un orden jerárquico, no es una democracia. Es decir, la Iglesia es madre y maestra. La Iglesia debe guiar, debe enseñar y debe dirigir a los fieles hacia el cumplimiento de su salvación eterna, que es la ley máxima de la Iglesia. Entonces, invertir este proyecto de que la parte del vértice se vaya a la parte inferior, subvertir la pirámide para que ahora entonces sean los fieles laicos los que puedan decidir, aportar, apoyar, promover, resulta, repito, algo que es contrario a la misma esencia de la Iglesia. Amén de que, en este tiempo que estamos viviendo, es el menos indicado para ser un signo de la sinodalidad, en estos términos que estoy hablando, porque hay una terrible confusión. O sea, ya no digo los fieles laicos, que la mayoría no conoce el catecismo de la Iglesia católica, los principios básicos y fundamentales, no los conoce, sino que muchos obispos, desafortunadamente, sacerdotes, encargados de dicasterios, etc., tienen una confusión espantosa en temas fundamentales de teología, en temas fundamentales de moral, de doctrina, y esta situación de confusión hace que la realización de un sínodo, como ahora se pretende, para que a través de la escucha, para a través de otras palabras como proceso, que está dentro de los documentos que forman parte de lo que se va a realizar y a ejecutar este mes de octubre del 2023, con palabras como corresponsabilidad, como inclusión, que esta es la palabra más peligrosa, porque la inclusión significa que aquí en la Iglesia todos caben, pero todos caben de acuerdo a su propia diversidad, lo cual eso es sumamente peligroso, repito, porque, claro, Dios es amor, y Dios quiere que todos los hombres se salven, y Dios, por medio de su Iglesia, quiere que todos nos acerquemos a ella, pero al pecador se le arropa, se le acepta, siempre y cuando tenga la intención y el propósito de dejar su pecado. Lo más importante es que tiene que haber una conversión de vida. Entonces, la inclusión, si hablamos de inclusión y lo asociamos con que Dios es amor, entonces, por vía de consecuencia, pues ya no habría juicio, ni habría infierno, porque todos son aceptados dentro de la Iglesia, lo cual es una contradicción. Entonces, este sínodo de la sinualidad puede ser de catastróficas consecuencias de una mayor división en la Iglesia, como se ha constatado con el sínodo alemán, que ya terminó y que empezó hace algunos años, donde las propuestas son verdaderamente escandalizantes y heréticas, porque estableció que se puede dar la bendición a personas del mismo sexo, se tocaron temas de la posibilidad de que la mujer pueda acceder al sacerdocio, de que los homosexuales ya no sean condenados, como está establecido en el Catecismo de la Iglesia Católica, que los divorciados vueltos a casar sin haber anulado o haber regularizado su situación jurídico-canónica puedan acceder a la comunión eucarística. Entonces, todos estos elementos que fueron resultado del sínodo alemán, que si bien no llegó a un sisma, pero sí es una herejía total y absoluta, también van a formar parte de todas estas discusiones en las que van a tener voz y voto, inclusive laicos, mujeres, y muchos de ellos ni siquiera practicantes de la fe católica. Este sínodo tendrá 364 miembros, de los cuales uno es el Papa, hay un total de 85 mujeres y 58 tendrán voto. Y el resto, algunos obispos, cardenales, desde luego, encargado de dicasterio, otros invitados especiales, pero la realidad es que cuando uno ve la lista de los que participantes, nos damos cuenta que hay un apoyo considerable o hay un número mayor de prelados, de sacerdotes o laicos que tienen ideas totalmente heterodoxas, o sea, ideas o propuestas completamente contrarias a la doctrina de la fe. Y no estoy hablando de cualquier laico, estoy hablando simplemente, por ejemplo, de quien es el relator general del signo de la señalidad, que es el cardenal Holerich, en donde él ha hecho afirmaciones que son contrarias, ni más ni menos que al principio cristiano. Él dice, por ejemplo, que la iglesia tiene que cambiar la doctrina sobre las relaciones homosexuales, dice, porque esta es falsa. O sea, que para él la sodomía no es pecado. Entonces, y él es el relator principal del sínodo, o sea, lo cual, en otras condiciones, este caballero, este cardenal, tendría que ser removido como relator porque está afirmando una clara y absoluta herejía que va contra el dogma y la enseñanza perenne de la iglesia. Y otros obispos que también forman parte de este grupo que va a participar en el signo de la señalidad, como por ejemplo, el cardenal, el que es obispo de San Diego, Robert McRoy, donde dice que el sínodo debe incluir aquellos que están divorciados y vueltos a casar, sin una declaración de nulidad, miembros de la comunidad LGTB y aquellos que están casados civilmente, pero que no han estado casados por la iglesia y que todos ellos, por el tema de la inclusión, tienen que ser aceptados a la iglesia católica. Como vemos, hermanos, esta situación es verdaderamente dramática que aunque desde luego hay que esperar las conclusiones hasta el año 2024 y el último que tiene la voz final, la decisión última y definitiva, es el Papa Francisco. Sin embargo, la situación es extremadamente preocupante porque en lugar de caminar juntos, lo que provocó el sínodo alemán fue una división completa. O sea, que hay una división clarísima en disputas teológicas respecto a la doctrina fundamental de la iglesia. No nos confundamos, hermanos. La doctrina de la iglesia en este sentido es muy clara. No ha cambiado, ni puede cambiar. A este respecto, por ejemplo, en relación a que las mujeres puedan acceder al sacerdocio, el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica a Ordinatio Sacerdotalis del año 1994, del 22 de mayo, claramente afirma el Papa como pastor supremo de la iglesia en su calidad de pastor supremo con todo el poder que tiene como Pedro, afirma que las mujeres no pueden acceder al sacerdocio y que es una verdad que no puede ser modificada. Y eso lo dice en esta acción apostólica. Por tanto, es decir, estamos hablando de una declaración dogmática. No hay manera de que eso pueda variar. Y tampoco que las mujeres puedan entrar como al diaconado, porque hay que saber que hay un solo sacramento. Diáconos, sacerdotes y obispos. Es lo mismo. Entonces, si resulta que las mujeres pueden entrar al diaconado, entonces ya es un tobogán de bajada que el día de mañana va a provocar que puedan ser sacerdotisas o sacerdotes, lo cual va en contra de una declaración dogmática del Papa Juan Pablo II. Asimismo, asimismo, esto, el cratesismo de la iglesia católica es muy clara respecto a los actos de homosexualidad. O sea, eso es, si por más que se diga y por más que obispos y sacerdotes digan lo contrario, son herejes. Están en un total y absoluto error. Dice claramente el catecismo de la iglesia católica en el número 2357. Apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Si eran el acto sexual al don de la vida, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, no pueden recibir aprobación en ningún caso. Esa es la doctrina de la iglesia, es el catecismo de la iglesia católica y eso no tiene autoridad nadie de poderlo cambiar porque esa es la doctrina que nos heredó nuestro Señor Jesucristo. Lo dice muy claramente San Pablo. San Pablo lo dice en la primera de Corintios en el capítulo 6, si no recuerdo mal, versículos 9 y 10, donde dice que ni los impuros, ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, en otras traducciones dice los sodomitas, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rateros, etcétera, heredarán el reino de los cielos. O sea, esta es la realidad, esta es la doctrina perene de la iglesia. Entonces, estamos ante una situación muy dramática que puede ser de consecuencias desastrosas si no impera el sensus fide de la iglesia, que si bien no dudo que los fieles laicos podamos tener desde luego la inspiración del Espíritu Santo, pero la iglesia ante todo es madre y maestra. no está para oír qué es lo que el mundo quiere, sino está para oír qué es lo que Dios quiere, es al revés. Entonces, esta situación es desconcertante porque por un lado el Papa si bien ha puesto algunos peros respecto al concepto ideológico que se ventiló en el sínodo de Alemania, pero por otra parte dice sigan hablando, sigan dialogando y no hay una condenación expresa del Papa, aunque sí la ha habido desde luego del Vaticano, pero sin embargo los obispos alemanes simplemente no hacen caso. Esta es la realidad que estamos viviendo, hay que rezar mucho por la iglesia, mucho por el Papa, mucho por todos los miembros que van a formar parte activamente en este signo de la sinualidad, este de octubre 23 y posteriormente el octubre 2024 para que realmente sea el Espíritu Santo el que los guíe, aunque no parece ser así. y al contrario, este servidor considera que este signo de la sinualidad lo que va a provocar al final, que ya lo he expresado en algún otro video, es prácticamente la división total de la iglesia, el clavo final que es del ataúd de la iglesia que se va a concretar lastimosa y penosamente en el próximo cónclave que tendrá lugar a la muerte del Papa Francisco, donde la iglesia quedará dividida en dos bandos porque ahora ya vemos esta división en todo este signo de la sinualidad y de una gran confusión para las almas. Recemos pues por el Papa, por la iglesia y por todos los miembros de este sínodo, repito, para que el Espíritu Santo verdaderamente sea el que prevalezca. Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias. Gracias.